Escuelas y formación de prospectos para grandes ligas, ese será uno de los principales ejes del programa deportivo que Andrés Manuel López Obrador emprenderá en su administración. Conocido por su amor por este deporte, el presidente electo expresó en Twitter parte de su programa para impulsar el talento deportivo en nuestro país, no hay que pensarlo mucho. El programa deportivo 2018-2024 tendrá tres vertientes, actividad física y deportiva, en todos lados, para la salud y el bienestar, de alto rendimiento para ganar muchas medallas. Además, escribió acompañado de un duelo entre los indios de Cleveland y los medias blancas de Chicago, y este camino podrá ser impulsado por la futura directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportiva, CONADE, Ana Gabriela Guevara, quien días atrás aseguró apoyar más al deporte mexicano. Eterate, conoce los cambios que prometió AMLO si llegaba a la presidencia siguiendo el camino que López Obrador quiere para el deporte, la exmedallista destacó que el programa será social, un motor de motivación e inspiración para los jóvenes. Pero el impulso en especial a los diamantes creó polémica en la red social. Algunos celebraron que se impulse un deporte en el que los mexicanos destacan mientras que algunos más consideran que también el fútbol debe tener este incentivo.